Pues mira, aparte de los del play-off, hay uno que no olvidaré en mi vida, que fue el partido del Granada. Con el campo lleno, la afición, el momento ese que hemos vivido ha sido espectacular. La Copa del Rey ha sido muy bonita, ha sido algo que jamás la olvidaré. Eso es una cosa que se me queda grabado y espero poderla repetir este año. Muy querido, muy querido. Por eso cada día me siento más pacense, cada día soy más pacense, cada día estoy más a gusto. Me siento muy querido por la gente, por la calle, la gente me trata muy bien. Y yo mientras me siento así, la verdad es que paso ya más tiempo aquí que en mi casa. Ya cada vez paso más tiempo en Badajoz que en Sevilla o Madrid, que es donde tengo mis residencias. Y la verdad es que voy a muerte, a muerte con esta afición, con este club, con la ciudad y con los pacenses. Porque mientras yo vea que yo estoy en deuda con ellos. Bueno, pues el balance yo creo que es bastante positivo, ¿no? Desde que yo llegué el año pasado aquí, a este año, yo creo que el club como institución ha crecido muchísimo. Como afición más, como abonado a Compatio Récord. Y todo lo demás, yo creo que hoy en día va a jugar un club respetado, un club muy conocido. Y la imagen del club, de la ciudad, a nivel fútbolístico lo conoce ya todo el mundo. Institucionalmente, pues bueno, ahí está. Ya hoy en día no nos puede estar con la oficina jugadora. El año pasado costaba la vida, porque nadie quería venir, nadie confiaba en el club. Ahora ya todo el mundo confía, la verdad que sí. Hay muchas cosas que mejorar, claro que sí. Siempre nos ha servido para aprender. Yo no, de temas futbolísticos, deportivos, no tenía ni idea. No entiendo de esto, ni... Pero bueno, sí es verdad que este año nos ha servido para aprender y para corregir. Y para este próximo año salir un poquito más fuerte y mejorar. Nunca se termina de aprender. Digo que para atrás y para con impulso. Pero en todos estos momentos se aprende. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo creo que hemos aprendido bastante. Yo soy un máster de club. Pero me queda mucho, me queda mucho. ¿De qué vinos que te haces? Pues mira, yo vi que todos se sentían culpables. Que eso la verdad me dolía. Porque eso es para haber bajado el vestuario como bajé yo. Y los vi, la situación que los vi. Ahí había muchos que todos decían que ellos tenían la culpa. Quique porque no había parado ningún penalti. César porque había fallado el penalti. Gorka porque no había metido un gol. Y porque él había metido otro gol. Y había dado la red. Todos eran culpables. Pedro Muniti porque a lo mejor algo había hecho mal. Y la verdad es que yo le dije a ellos que aquí el único culpable era yo. Joaquín Parra. El único culpable era yo. Ellos lo habían hecho de escándalo. No había sido otra palabrota porque queda feo. Pero lo habían hecho muy bien. Porque yo lo único que les pedí es que caer. Teníamos que caer. Pero si caíamos, que cayéramos con dignidad. Y yo creo que el club ha caído con mucha dignidad. ¿Culpable? Pues yo no sé el que meter los goles. Pero a lo mejor la temporada si se hubiese fichado Muniti dos meses antes o no. Porque también entiendo claro que si hubiese no pasado el COVID probablemente nosotros hubiésemos sido campeones. Y no hubiésemos jugado un partido. Las circunstancias son las que son. Pero bueno, a trabajar este año y a intentarlo otra vez este año. No para otro. De los errores aprende. Dice que la pelea no la gana el que da los golpes más fuertes. Sino el que es capaz de aguantar más golpes. Pues vamos a seguir aguantando golpes. Pedro, para mí, tiene el contrato en vigor. De momento. Por lo cual tiene otra temporada más si él quiere. ¿Que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Porque la gente lo dice. Mira, yo para mí pienso que lo ha hecho bien. ¿Con sus errores, con sucesos? Bueno, al fin y al cabo Pedro Muniti lo que ha hecho es perder un partido. Pero por lo demás, si él quiere seguir, aquí tiene su sitio. Yo lo voy a apoyar y espero que la afición, si al final decidimos que sigue Pedro, que esté todo el mundo a muerte con Eje. Y ayudarlo, empujarlo y todo el mundo a muerte. Y ya está. Es lo único que yo le pido a la afición. Pedro, humanamente, deportivamente, yo ya digo que lo entiendo, no sé cómo será. Pero humanamente me parece un tío 10. Es una persona que en el confinamiento ha tenido un hijo y él ha estado aquí concentrado con nosotros. Y eso humanamente tiene su mérito. Ha visto dos días a su hijo por estar aquí con el Badajoz. Y eso para mí, humanamente, hay que ser humano y hay que comprenderlo. Que ha cometido errores, que ha puesto a uno, a otro no. También hay que saber los motivos por los que no lo ha puesto, que no todo el mundo lo sabe. Teníamos cuatro lesionados importantes. Que eso la gente, la afición no lo sabe. Por lo demás, Pedro, si él quiere, yo lo voy a apoyar y espero que toda la afición lo apoye. Si él decide que no se ve con fuerza o que no tiene ganas, no pasa nada. Yo también le voy a apoyar la decisión, pero las puertas las va a hacer que tienen de haber abierto en el Club Deportivo Badajoz. Y, bueno, si no viene uno, vendrá otro. Intentaremos que sea mejor. ¿Lo habéis puesto muy difícil? No, yo, retos no. Los retos los ha abatido el club en sí. El club estaba aquí. Si era una cosa que había que encontrar, había que... Yo no he descubierto nada. El club estaba, lo que había que hacer era sacarle brillo, limpiarlo y ponerlo y hacerlo. Y es lo que yo he hecho. Pero que yo no he descubierto nada ni he hecho nada. Lo habéis hecho vosotros, la afición y el Club Deportivo Badajoz. Que es mucho club, ¿eh? Es mucho club. Es muy grande, ¿eh? Aunque vosotros lo creáis, ¿eh? Uno de los grandes logros de esta temporada ha sido en marcha de la afición. En los próximos días se va a presentar la campaña de abono. ¿Esperas o aquí ese respaldo de la afición de nuevo? Hombre, yo espero el apoyo de esa afición. Quiero que volvamos a intentar batir otra vez el récord. Por lo menos igual al del año pasado. Yo sé que es un año complicado por el tema del COVID. Porque no sabemos cómo hacer. No sabemos si se va a poder entrar en el campo. Pero yo necesito ese respaldo y ese apoyo de toda la afición. Que venga a muerte. Que yo vea esta muerte con ellos. Y te puedo asegurar que haremos algo grande. Seguro que haremos algo grande. Como dije, el proyecto era tres años. Un poquito más y lo conseguimos hacer en uno. Pero bueno, si no, a ver si lo podemos hacer en dos. Pero vamos a seguir luchando. Y voy a muerte por conseguirlo y por sacarlo. Ya te digo que espero el respaldo de la afición. Que se abone todo el mundo. Porque al fin y al cabo, ya no es por el abono. Es por la contribución y por el apoyo moral que le dan al club, a los jugadores. Y a hacer grande el club, ¿no? La marca Badajoz, porque al fin y al cabo, el club deportivo de Badajoz es una marca. Reconocía futbolísticamente a nivel nacional y fuera también. Y la ciudad. Así que por el bien de todo, yo creo que deberíamos apoyarnos todos y empujar. Al carro todo va a empujar. ¡Vamos a la Badajoz! ¡Vamos a la Badajoz!